Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Muy buenas tardes, muchas gracias Enrique por esta invitación. Es para mí un honor y un gusto poder estar hoy aquí con ustedes. Sé que esta es su reunión número 100. Cumplen 100 el próximo año, pero esta es la reunión número 100 que los quiero felicitar. Sé que además han hecho una renovación del Consejo, incluyendo aquí a José Manuel y a este nuevo secretario y a todos los que nos acompañan. Entiendo que es parte de esta renovación. Cambiaron estatutos también. Así es que los quiero felicitar y para mí es un gusto y un honor poder estar aquí con ustedes. Saludar especialmente en el Día Internacional de la Mujer a las mujeres aquí presentes. Pocas todavía, Enrique, pero por lo mismo muchas felicidades. Sin duda, me imagino mujeres muy destacadas en sus regiones, en sus empresas y que son sin duda orgullo para todos. Déjenme, le decía hace un momento a Enrique, si me lo permiten, hacer una presentación inicial, la intentaré hacer lo más breve posible, donde en términos generales pueda explicar todo lo que estamos haciendo en relación a la reforma educativa, que es una reforma que si bien se ha concentrado mucho en el tema de las evaluaciones y que las evaluaciones es una parte fundamental de la reforma, es una reforma mucho más amplia, que se ha construido a partir de siete grandes prioridades, las cuales muchas de ellas estamos iniciando este año. Este año 2016, en ese aspecto, es el año clave de la implementación de la reforma, porque estamos presentando muchas de estas políticas sustantivas y están empezando a implementarse. Poderles dar una visión general, pero que sepan con más puntualidad de qué se trata esta reforma, todo lo que estamos haciendo y después poder abrir a preguntas y respuestas, que es lo que más me interesa poderlos escuchar a ustedes y a lo mejor ahí podemos abordar algunos temas que sé que son de su interés, pero de manera más puntual. Y lo comentaba hace un momento aquí en la mesa, la transformación educativa y la reforma educativa que se está viviendo en estos momentos, que como decía, ahorita está en plena implementación, es la verdad uno de los cambios más profundos que ha vivido el sistema educativo o que está viviendo el sistema educativo en mucho tiempo. Ha sido, y no solamente de manera retórica, creo que hay muchos actos que así lo validan, la prioridad del presidente de la República. El día 3 de diciembre de 2012, es decir, el tercer día de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en la mesa del Pacto por México estaba ya la reforma educativa. Y en esos momentos yo era jefe de la oficina del presidente, pero me tocó participar junto con el secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda en la negociación del pacto y en la de sus distintas reformas. Y la primera reforma que nos tocó negociar fue la reforma educativa. 3 de diciembre. El 10 de diciembre la reforma estaba ya en el Senado y se estaba aprobando. Y desde entonces, y aquí me voy a ir paso por paso de todos los temas que implica esta reforma educativa, ha iniciado esta transformación. El primer punto que era indispensable para poder hacer cualquier otro cambio educativo era hacer una transformación política del sistema educativo. Yo creo que para nadie aquí es un misterio que el sistema educativo era un sistema clientelar, corporativo, opaco, en donde el Estado mexicano no tenía la rectoría en materia de educación. Y eran otros quienes decidían qué es lo que sucedía con temas sustantivos en materia educativa. Y era fundamental hacer una reorganización política del sistema educativo que permitiera iniciar ahí sí con las reformas, con los cambios de política pública, que de otra manera hubieran sido imposibles porque quienes ejercían este control desmedido sobre el sistema educativo no lo permitían. el sindicato en aquel momento, el sindicato de maestros y particularmente algunas de sus secciones, para hablar claro. Y creo que también desde el primer momento se acreditó la firmeza del presidente de la República en avanzar en ese tema. Desde el 2013 y en que esta situación política cambiara y es parte de una política que está en marcha y que sigue su roma. La última parte de esta política tiene que ver con lo sucedido en Oaxaca. Hace apenas unos meses, en el mes de julio del año pasado, es que se toma la decisión de recuperar por completo la rectoría del Estado en materia educativa en Oaxaca, previo a otras decisiones que se tomaron con anterioridad, que todos ustedes conocen. Y a partir de eso ha venido una ruta en donde hemos aplicado la ley todas las veces que se tenga que aplicar, es decir, se han aplicado los descuentos a los maestros que han faltado de manera injustificada. No se ha procedido de diversas maneras con quienes han violado la ley de manera evidente y clara. Y lo más reciente es que al ser parte de esta reforma la evaluación obligatoria, después de haber dado dos oportunidades, y ahorita si quieren hablamos con mayor profundidad de este tema, ha habido hasta el momento 3.360, prácticamente 3.400 maestros que a pesar de haber tenido dos oportunidades no se presentaron a la evaluación y han sido dados ya, desde el primero de marzo han sido dados de baja como maestros. Y esa ha sido la determinación de cambiar la organización política y de convertir a la educación en un espacio real de Estado de Derecho. Es decir, que en materia educativa se aplique la ley sin distingos y de manera, pues, categórica. De la misma manera, por ejemplo, iniciamos un proceso de depuración de la nómina magisterial y hace un mes pudimos comprobar plenamente 2.200 comisionados sindicales con goce de sueldo, cosa que está prohibida. La figura de comisionado sindical está permitida, pero no con goce de sueldo, y desde hace un mes se dejaron de pagar a esos maestros. Si quieren seguir siendo comisionados sindicales, tendrán que ser ahora pagados por el sindicato y si no tienen que reincorporarse a sus labores educativas. Y así, esa ha sido... Esa ha sido... Y ahorita, si quieren, podemos ampliar en las preguntas algunos de estos temas, pero ese ha sido el primer paso, que reitero, es un paso de reorganización política y de ir estableciendo la ley y el Estado de Derecho en materia educativa. Después, y una vez que se dieron varios pasos en este sentido y que se ha podido avanzar ya en la sustancia de la reforma educativa, el siguiente punto ha sido una reorganización muy necesaria de las escuelas, con el programa de la Escuela Alcentro. Porque ahí les doy solo un dato. En México, en promedio, únicamente se destina el 60% de la jornada escolar a la enseñanza y el otro 40% del tiempo se pierde. Se pierde porque al interior de las escuelas no hay una organización correcta. Esto deriva que, por ejemplo, muchos maestros y particularmente los directores de las escuelas tengan que destinar cerca, este es el caso de los directores, cerca del 70% de su tiempo en atender papeleos y trámites burocráticos en lugar de atender sus obligaciones educativas dentro de la escuela. Y eso requiere de una reorganización, quitarle burocracia a las escuelas, primer punto. Segundo, llevar recursos a las escuelas. Hoy las escuelas en México no tienen un presupuesto propio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con temas tan simples como si se rompe el vidrio de una escuela? Pues hay dos opciones, o ahí se queda y esa es la razón de por qué se ha deteriorado mucha de la infraestructura educativa en el país o se tiene que recurrir a pedir una cooperación de los padres de familia. Con esta reorganización estamos llevando dinero directo a las escuelas que quienes ejercen la Contraloría son los padres de familia. Actualmente existe un programa que está llevando recursos a 25 mil escuelas en todo el país que ha sido evaluado por el Banco Interamericano de Desarrollo y que a partir de esa evaluación que fue muy positiva lo vamos a escalar a 75 mil escuelas. Junto con esta reorganización que tiene más puntos que si quieren podemos tratar pero hago señalamiento a dos. Particularmente a una porque fue una propuesta que desde hace mucho tiempo formalmente hicieron ustedes, hizo la Concanaco Servitur y que hoy está en tránsito de volverse una realidad y es la flexibilización del calendario escolar. Hoy en día es obligatorio que todas las escuelas del país tengan un calendario de 200 días. Como lo anunciamos en próximos días el Presidente de la República va a estar enviando una iniciativa al Congreso de la Unión para flexibilizar esta situación. ¿Cuál es la propuesta que vamos a hacer? Manteniendo exactamente el mismo número de horas que se imparten al año dar a escoger a las escuelas de las regiones del país si quieren impartir ese número de horas en los 200 días que hoy son obligatorios con la jornada que hoy existe o pueden optar a reducirlo a 185 días incrementando la jornada diaria. Por ejemplo, las escuelas que hoy tienen una jornada de cuatro horas pasarían a tener una jornada de cinco horas y tendrían 185 días. ¿Qué utilidad tiene esta? Pues tiene muchas utilidades regionales. Ahorita precisamente estábamos hablando con José Manuel en el caso muy concreto de Yucatán pues esto va a venir a ayudar a la propia economía del lugar porque va a permitir que haya veranos más largos si es que optan por este calendario y poder continuar con una práctica de los veranos donde se va a poder incentivar la economía pues de las zonas costeras me imagino que particularmente de Progreso por ejemplo en el caso de Yucatán en otros lugares donde también hace mucho calor quienes sean del norte del país particularmente de algunas zonas de Baja California de Sinaloa de Sonora las tres últimas semanas del verano cuando todavía tienen que ir a clases no hay condiciones reales para que los niños estén estudiando y en las escuelas donde hay aire acondicionado las cuentas se van al cielo y eso termina en adeudos con CFE o en una gran cantidad de problemas hay ajustes regionales por ejemplo en Aguascalientes la Feria de San Marcos que ya de manera informal pues ajusta su calendario en función de la feria en fin por muchos motivos vale la pena dar esta flexibilidad y quienes no quieran moverse del calendario de 200 días también lo vamos a permitir vamos a dar esa flexibilidad que creemos que va a ser muy útil que va a permitir que se utilice mejor el calendario escolar en beneficio de las regiones pero conjunto con esto porque es muy importante particularmente para los padres y para las madres de familia vamos a iniciar algo que antes no existía por lo menos no a nivel nacional que son las escuelas de verano vamos a abrir escuelas públicas para que los niños y los jóvenes de escuelas públicas puedan tener cursos culturales deportivos y de remediales para quienes no tuvieron un buen año escolar durante el verano de manera gratuita y que esto pueda ayudar a los padres de familia a que puedan seguir trabajando que sepan que sus hijos están en un lugar seguro que no están en la casa que no están en la calle y que además pueda complementar su formación reitero con actividades culturales deportivas y de remediales esto nada más es un ejemplo de esta segunda prioridad que nos va a permitir reorganizar la vida de las escuelas para aprovechar mejor la enseñanza siguiente prioridad que tiene que ver también con las escuelas la infraestructura hoy también gracias a la reforma educativa sabemos a través del censo educativo con mucho detalle las deficiencias que tenemos en infraestructura y para eso les doy solo un dato hoy sabemos que el 11% de las escuelas del país ni siquiera tienen baños olvídense de que los baños estén en muy malas condiciones que es algo que sucede en muchísimas escuelas 11% no tienen baños y en las zonas menos desarrolladas del país como Oaxaca Guerrero o Chiapas esta condición llega hasta el 30% y por ello es que el presidente de la república en su informe pasado de gobierno anunció el programa de escuelas al 100% que es un programa en el que vamos a invertir 50 mil millones de pesos adicionales para poder arreglar y dejar en condiciones de dignidad a un poco más de 33 mil escuelas de todo el país es la inversión más grande que se ha hecho en infraestructura escolar en las últimas décadas siguiente tema es decir vamos la reorganización política la reorganización de las escuelas y el mejoramiento de su infraestructura y luego vienen los maestros ¿cómo mejorar a los maestros? y esto empieza con la educación inicial que la reforma quitó el monopolio que hasta hace poco tenían las normales solo antes de la reforma educativa únicamente los normalistas podían ser los maestros de educación básica del país hoy la reforma ha abierto esta condición para que todo aquel que tenga un título de licenciatura tenga el derecho de presentarse al examen de ingreso para ser maestro y si lo aprueba puede ser entonces ahora lo que nos toca es trabajar sí fortaleciendo a las normales pero también a las universidades que ahora también podrán formar a los futuros maestros de México para que desde el inicio podamos tener a los mejores después sigue la evaluación de la que ahorita si quieren hablamos con más detalle que ha sido posiblemente lo más notorio de la reforma pero que es clave la evaluación nos permite saber qué está haciendo bien un maestro y qué necesita corregir y a partir de ello viene la tercera parte que es la capacitación y precisamente el día de ayer anunciamos la estrategia nacional de capacitación para los maestros de la que también podremos hablar más adelante pero sólo les doy un dato para que vean la dimensión que se está dando a la capacitación de los maestros con la reforma hasta el año pasado el presupuesto para la capacitación de los maestros a nivel federal eran 200 millones de pesos para este año 2016 vamos a tener más de 1.800 millones de pesos es un incremento casi del 900% que nos va a permitir plantear por primera vez un programa muy ambicioso y de muchísima calidad que por cierto van a impartir las mejores universidades públicas y privadas del país para poder capacitar a los maestros pero además sabiendo poder hacer un traje a la medida porque gracias a la evaluación hoy ya sabemos en qué deben de mejorar los maestros cuáles son sus debilidades y en función de ello poder estructurar este programa de capacitación y al mismo tiempo también estamos reconociendo así como estamos tomando las decisiones de que la evaluación es obligatoria y que aquel maestro que no se evaluó se le da de baja como a estos 3.360 también estamos premiando con justa razón a los maestros que tuvieron un buen desempeño todos los maestros que obtuvieron una calificación destacada o excelente que fue el 8% de quienes presentaron la evaluación a partir de la segunda quincena de mayo y retroactivo al 16 de febrero van a recibir un incremento del 35% de su sueldo base aquí el mensaje es muy claro el mensaje es muy claro cambiaron las reglas es obligatorio hacer la evaluación y también la consecuencia es muy clara quien no vaya a la evaluación se le da de baja pero a quien le va bien se le incrementa el salario también de manera justa y además de este incremento en 35% firmamos un convenio con el Issste y estos mismos maestros este 8% que ya nos demostró en la evaluación que son destacados y excelentes además del incremento salarial van a tener acceso preferencial a los créditos de vivienda y personales que ofrece el Issste después vendrá porque todo esto que estoy platicando ya ha venido sucediendo esto bueno la reorganización política como decíamos inició prácticamente desde el primer momento del gobierno del presidente Enrique Peña el programa de la escuela al centro lo presentamos en enero de este año el programa de infraestructura en febrero y en este mes de marzo nos hemos concentrado en los resultados de la evaluación y en la capacitación y el próximo mes de abril vamos a estar presentando los nuevos planes y programas de estudio ¿por qué? porque también tenemos que mejorar los contenidos de lo que se enseña y después en mayo estaremos presentando la estrategia para hacer una educación más incluyente por ejemplo vamos a refocalizar las becas para que estas lleguen a quien realmente lo necesita a los estudiantes de familias de los cuatro deciles más pobres por decirles nada más una medida y después en junio estaremos concentrándonos en lo que es la sexta prioridad que es una vinculación mucho más cercana y eficaz entre el mundo productivo y el mundo educativo tenemos que resolver una paradoja que nos está pasando hoy en día en el país tenemos estudiantes tenemos jóvenes o que no encuentran empleo o que lo encuentran en áreas para lo que no estudiaron pero al mismo tiempo en muchos sectores de nuestro país tenemos empleadores que no necesariamente están encontrando el capital humano que requieren para sus empresas ¿qué nos está pasando? nos está pasando que hay una falta en primer lugar de comunicación entre el sistema educativo que sigue ofreciendo carreras que no necesariamente son las que más empleo están generando y que necesitamos que haya desde un plan de orientación vocacional que hoy no existe a nivel nacional que pueda ubicar regionalmente donde están las demandas de empleo y orientar hacia allá las carreras tanto técnicas como profesionales y llevar hacia allá los estudiantes vamos a estar trabajando y esto lo estamos haciendo junto con las cámaras empresariales en el seno del consejo coordinador empresarial la estrategia de educación dual que es una estrategia muy importante que se ha seguido en Alemania con un gran éxito de hecho gracias a eso hoy Alemania es el país de Europa con la tasa de desempleo juvenil más baja de toda Europa ¿por qué? porque tienen este programa que es educación técnica en donde en las universidades o centros de estudios técnicos se les da la teoría pero desde el primer momento empiezan a trabajar en empresas y complementan una formación teórica con una formación práctica es una inversión que también hacen las empresas pero que les permite mejorar su capital humano hemos tenido un convenio ya con el gobierno alemán ya empezamos a andar el modelo ya echamos a andar el modelo de educación dual mexicano ahorita funciona todavía en una fase piloto pero precisamente estamos platicando con las cámaras para darle ya una escala nacional y que esto nos permita como le ha permitido Alemania aquí les agrego un dato el 60% de los jóvenes en Alemania no estudia en una universidad estudia en el modelo dual y eso es lo que les ha permitido a los alemanes tener técnicos de altísimo nivel con altísimos salarios y lograr una vinculación tan estrecha entre la educación y el sistema productivo que reitero mientras hay países de Europa como España que tienen una tasa de desempleo juvenil de más del 20% en Alemania es alrededor del 5% eso lo estaremos fortaleciendo y presentando en junio y después vendrá una reorganización administrativa de la Secretaría de Educación Pública que nos permita déjenme usar una expresión coloquial quitarle grasa a la SEP y darle músculo para que podamos llevar más recursos a lo que es prioritario que son precisamente los temas que ahora he abordado y hacerlo de manera más transparente de manera muy rápida o no tan rápida pero son muchos los temas de manera general en todo esto consiste la reforma educativa y es lo que les reitero vamos a estar haciendo este año estarán viendo que prácticamente cada mes estoy presentando una nueva política pública la estamos empezando a implementar y en la conjunción de cada una de ellas es lo que nos va a permitir ir haciendo este cambio tan profundo en materia educativa y bueno pues en eso es en lo que nos encontramos ahorita y yo estoy a sus órdenes para que cualquiera de estos temas u otros que tengan en la sesión de preguntas y respuestas los podamos abordar con mayor amplitud o precisión muchas gracias Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República de la República